... Algunos saben lo que les espera, la mayoría no. Tenemos hambre en Honduras. Lo cierto es que a su andar solo se suman kilómetros, cansancio, hambre y sed. Hace como ocho días que yo soñaba este camino, me llevo a mis hermanos. Ahorita de esta caravana yo me voy, si no logro ahorita esta caravana, ya no me voy. Ha sido duro, ha sido duro, ha sido duro, pero luchando es como se logra. Sé los peligros que se tira uno, pero estoy dispuesta a enfrentarme a esta situación que voy a enfrentar. Bueno, vamos para ir a la familia, vamos a diez, por lo mismo, por la delincuencia, por la economía, lo de la energía más que todo. Es un golpe horrible lo que ha dado el presidente Juan Orlando Hernández. Conflictos sociales, económicos y situación de violencia se enumeran como las principales causas que obligan a la gente a dejar sus naciones. Antes era bueno, pero ya de este año ya bajó bastante. ¿Por qué? No ha habido trabajos. Todo el mundo por ahí se viene porque no, ya no puede vivir, ya no se puede vivir sin trabajos, delincuencia. Pero también le estamos pidiendo a las autoridades de que nos den la oportunidad de poder transitar libre México y que nos puedan ayudar con comida, con dormida, con víveres, ropa, zapatos, medicina. Porque aquí, como ve usted, la mayoría son niños, aquí no hay delincuentes, aquí lo que hay es pobreza. A mí me dicen, Pavón, mi nombre es Ricardo, he hecho ocho caravanas de inmigrantes. Estamos aquí en Tapachula, el aproximado de 24, 36 horas. Estamos viendo ver si podemos llegar a la frontera de Estados Unidos. Como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de mujeres y de niños. Llevamos los conteos, tenemos los nombres, tenemos un aproximado de 2.000 a 2.500 mujeres y niños. Estamos pidiendo ayuda. Recuerden que la mayoría de estas personas aquí tienen un amigo o un familiar en Estados Unidos. Y el sueño de ellos es reunirse con estas personas, tener una vida digna, un futuro mejor. Lo que está pasando en Centroamérica es una crisis que todo el mundo sabe. Gracias.